Aluminé nació con una enfermedad en el hígado que se detectó en el nacimiento inmediatamente. Sus médicos de Comodoro Rivadavia la tratan inicialmente allá, como un cuadro de ictericia neonatal, pero al ver que los patrones de laboratorio no mejoraban y que clínicamente la bebé iba empeorando, fue derivada acá al hospital. Cuando llegó al hospital empezamos a evaluarla, como bien vos dijiste, era una bebé de bajo peso, pesaba 2,5 kilos, 2,4 kilos, y empezamos a ver que todos sus patrones de síntesis hepática estaban alterados. Lo que ella tuvo es una hepatitis neonatal que en algunos casos genera lo que se llama falla hepática aguda o falla hepática fulminante y que eso requiere un trasplante. En el caso de Aluminé fue diferente porque tenía alteración de la síntesis del hígado y realmente clínicamente había algunas cosas que no se comportaba como una hepatitis fulminante, pero su laboratorio era muy malo y no mejoraba con todo el tratamiento que le hicimos. Finalmente le hicimos una biopsia en el hígado, comprobamos que su hígado estaba enfermo, estaba cirrótico, y por eso durante esa semana se decidió avanzar con el trasplante. Claro. Bueno, me imagino los riesgos que tenía este trasplante, que duró cuántas horas con un donante vivo que fue el papá y con 30 profesionales. Sí. Bueno, en realidad somos un gran grupo. Nosotros, esto arranca desde que ella es recibida en la terapia intensiva, el doctor Tomás Yolster, que es el jefe de la terapia, la recibió y empezó todo el manejo pre-trasplante, digamos. Sí. El trasplante, propiamente dicho, fuimos unos cuantos, porque esto está integrado por anestesistas, nosotros los cirujanos, las instrumentadoras, coordinadoras, toda la recuperación después en la terapia intensiva, iban los médicos de piso, o sea, somos un gran grupo, muy dedicado a esto, a la patología de estos chiquitos. Llevamos 18 trasplantes pediátricos en lo que va del año, pero lo excepcional de aluminé fue el tamaño que tenía, ¿no? Claro, mínima, chiquitita. Eso hace que la cirugía sea compleja, claro. Y la morbilidad o la morbimortalidad relacionada al procedimiento es alta. Entonces, en un principio uno no quiere hacer el trasplante, pero llega un momento que con todo el tratamiento, instalado sin respuesta, tenemos que avanzar con el trasplante. Claro, no hay otra opción. Gracias. Gracias. Gracias.